Hola y bienvenidos fans del VIA GAMES, hoy en el de todos estamos aquí en, eh, iba a decir Death Stranding y no, LA BASTROSPAL, continuando donde lo dejamos, con nuestros queridos héroes, que ahora son 5, vale, ya tenemos 5 héroes armados y listos para el combate, eh, vale, volví a, bueno, nada, volví a repetir y, nada, pues hemos ido mejorando, ahora tenemos balistas que son bastante tochas, teniendo en cuenta que esto está aquí en medio, y estamos en la misma ronda, eh, vale, y siempre voy a, para que sea un poco lineal, siempre voy a continuar, o sea, si muero, reiniciaré y jugaré fuera de cámaras, para estar desde la misma, desde la misma ronda, vale, tenemos una tienda que hace magia, tenemos, eh, tiendas de minerales, que nos dan un montón, están al máximo, tiendas de armaduras, y aún, tiendas de armas, y aún así lo veo todo muy jodido, eh, o sea, no sé si, no sé cuántas voy a sobrevivir, no sé cuánto va a durar este episodio, porque, jolines, que cada vez vienen más y más y más y más y más, tío, hace falta un evidente para apartar la niebla, eso como el, como el comer, eh, es algo que yo no le echo mucho caso nunca, pero, seguramente compre un evidente lo siguiente, quite esta estructura de aquí, para dejar aquí el hueco del evidente, y veremos, a ver, esto, aquí no me preocupa nada, entonces, lo que vamos a, bueno, os voy a presentar a mi gentecita, vale, a esta gente tan baja que tenemos, tenemos a Eleonora, Eleonora es una, una bestia parda, con un espadón, vale, que se cura, tiene, tiene de, tiene de vampirismo, es cien por cien, eh, bestia de animal y de ejecutar, vale, tiene mucha vida y, eh, bastante daño, vale, Eleonora es brutal, es, es tirarla al, al daño máximo, Durán, Durán es nuevo, vale, se añadió recientemente, es el último héroe que compré, por eso tiene un nivel menos, bueno, dos niveles menos, ya un mazo que aturde bastante, está bien, no es lo más del mundo, pero aturde, está, entonces, él es un poco apoyo, eh, tiene, tiene la varita, eh, pero lo bueno es que tiene el libro, vale, el de este libro está bastante bien, tiene hechizo así como de brujo, eh, una bola de fuego, un rayo que es el, es el más tocho, que tiene mucho, mucha propagación de rebotes, vale, tiene mucha propagación del daño, entonces, el rayo hace muchísimo daño, que mucho, que hace un rayo por turno, básicamente, pero el maná se nos está acabando, vale, hace construir fuentes de maná, esta es, Macariz, que hace poco tenía un arco, pero lo he cambiado por este fusil, que está bastante, bastante bien, porque es más tres, pero tendré que ver, porque es la primera que lo uso, o sea, no sé bien cómo va el, el fusil, vale, pero bueno, está bastante bien, y este es Daniel, que este es otra bestia para ti, una lanza más tres, que es abominable, este tío es un ejecuta agentes, vale, entonces, la idea es poner tanto a, el, a este, aquí abajo, por ejemplo, a Eleonora, en el otro punto, vale, en la otra, en la, a la otra altura, vale, después, tú le vas a dar apoyo, a él, tú le vas a dar apoyo, a él, y tú, porque es que este tiene muy poca vida también, y tú, no, mira, vas a hacer así, tú te vas a caer aquí, dando apoyo aquí, porque este, a esta, a una ronda de uno, se los, se los hace, además con un montón de metralletas y tal, y esta me interesa aquí, entonces, dos de, dos de nivel alto, dos de nivel alto, y tú aquí defendiendo esta, yo creo que así, deberíamos ser capaces de vencer, no lo sé, eh, no lo, lo tengo claro del todo, no lo sé, yo tengo fe, de que al menos esta nos la hacemos, pero, madre del amor hermoso, cuánta gente hay, madre mía, no me, no, madre de Dios, vale, no esperaba que me pusiera en esa posición, vale, la lanza está bien, porque tiene esto, que mete superostión, y lo hace con impulso, vamos a poner esto ahí, otro superostión aquí, no, aquí vamos a meter la lanza normal, vale, vamos a movernos uno, mira, no sé si pegar puñetazo, porque puñetazo es de 70 a 90, o, o defenderme, no me voy a defender, voy a pegar puñetazo, mejor, vale, por aquí, eh, vamos a cambiar a esto, y aquí va un rayo, no, rayo, sí, bien, no puedo tirar la flecha de sombra, ahora sí, vale, flecha de sombra, deberíamos debilitar, toque debilitador está muy bien, porque toque debilitador les debilita, les quita, les baja mucho el daño, y se expande también, todo esto pierden resistencia y daño, vale, me veo que tú vas a tener que apoyar aquí también, eh, porque si no, vale, vas a ver que hace esto, pues no lo sé, dispara fusil, es un tiro y ya está, disparo desde la cadera, tiene menos rango, una actitud, pero tiene oportunismo, vale, fuego de supresión, 2 de maná, no quita mucho daño, pero tiene mucho rango, y asesinato, es un tiro de chorreintamil, tú, de daño, vale, para eso para un boss está bien, y este tiene el super espadón, que está bastante, está muy chulo, lo bueno de esto es que podemos venirnos aquí y ejecutar, vale, tienen lo de ejecutar, que es que enemigos sin mucha tal, los mata inmediatamente, o sea, no hace falta, no hay tirada, entonces podemos venir aquí y ejecutar, me queda uno, le doy a alguien, no, entonces vamos a ponerlo a evasión, opa, está bien, eh, está bien, está bien, está bien, pega, 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 vale, esa tiene muy poca, vale, nos queda él, es que hay que empezar, es que aquí hay que hacer algo, entonces vamos a hacer, mira, golpe de martillo está muy bien, porque puede, no, vale, he aturdido a todos esos, he aturdido por ahí a alguien, vas a protegerle, oh, se penean por distancia, eso está también muy bien, hostia, donde lo he metido, oh, donde ibas, hostia, muerden también, eh, no tengo claro que vaya a superar esta noche, no tengo nada claro que vaya a superar esta noche, o sea, mira lo que me acaban de hacer, y eso de ahí, alquero de élite, hostia, ibas solo tú, vale, necesito, movidas que me muevan, necesito moverme, eso tengo un rayo, para tirar, hoy lo sabía, lo sabía, lo estaba pensando, tío, soy tontísimo, uff, wow, que mierda, este género de niebla, no se le puede dar, este género de niebla, no se le puede dar, no se le puede dar, que super mal, tío, acabo de perder un héroe así, por lo tonto, lo bueno es eso, que este se cura, tío, tewechselé, Vale, es ahí. Vamos a movernos un poco y hacer la carga, que pegará a más enemigos. Ah, no puedo, porque hay un enemigo ahí. Tiene que ser tres. O dos. No. No, hay un aliado. A ver, si me muevo aquí. Ah, vaya, si me muevo ya no puedo. Pues nada, voy a hacer aquí estocada y a este de aquí me lo voy a agarrar. Es un poco de fuegosupresión, a ver. Uff, les quita la habilidad de esquivar. No creo que la que hace tanto, eh. Qué mierda. A ver. Vale. Aquí más o menos vamos tirando. Aquí estamos prácticamente vacíos, como quien dice. Ojo, es que no le dé a nadie. Está la niebla esa asquerosa. Esto se extenderá hasta mí, ¿no? Lo voy a agarrar con todo a él, tío. Este es un desgraciado. Me revienta si quiere. Está vivo. Está vivo. Ah. Al menos se va curando poco a poco. Pero sí, habría que meterla. Y habría que intentar meterla detrás de... Detrás de tal. Madre de ahí, cúrate poquito a poquito. Me quedan dos y cuatro de movimiento. Aquel no lo paro. Ah. Uno más. Vale. Vale, queda este. ¿Qué hacemos por aquí? Esto se aguanta. Estos me dan igual, porque si estos vienen por aquí, estas ballistas empiezan a disparar bastante fuerte. O sea, está muy bien. Aquí más o menos estamos. Esta parte me preocupa muchísimo. Todo esto me preocupa muchísimo, porque aquí tenemos básicamente a este héroe solo. Que menos mal que sobrevive, porque... Porque es un maldito héroe, pero jolín. Me da pa' lo que da. Como está tope día, lo voy a colocar aquí. Voy a defenderle. Vale. Por envenenamiento sufren bastante, eh. Eso está bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Uy, vale. Aquí mal, aquí mal. Sigue vivo ese desgraciado. Alucinante. Te va a hablar de fuego, eh. Comen esta. Vale. Ya me preocupa tanto. Vale. ¿Quién más? Hostia, ¿quién ha abierto? No me he dado cuenta a quién ha abierto. No me he dado cuenta a quién ha abierto. Pues ya tenemos lo del contagio, que está muy bien. Que hace que se contagien y tal. Cuando un enemigo con veneno muere, genera más veneno. No, a este no lo voy a proteger. Este es un tanque. Este aguanta lo que le echen. Esta es la que hay que meter para adentro. Pues si no se va a morir. Ay, tan cerca no llega. Bueno. No, no lo voy a proteger. me quedan dos y movimiento cuatro es que podría meter aquí ponerme a curar pero es que no 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 va a ser lo mejor esta vez no esta vez 1 2 3 4 si me voy a hacer eso 1 3 a no mato entonces yo si que voy a meterme aquí metete aquí te hace un par de buenos tiros los arqueros asquerosos y para adentro hostia no me he dado cuenta que este tiro consume dos con razón se me esta yendo toda la historia osea que hay que hacer es el tiro a bocajarro que tiene menos precisión se ha colado uno dentro eh bastante de hecho buenas puertas uuuh se han colado muchísimo dentro 69 enemigos ya hostia que hay un montón por aquí hay que hacer focus a estos y ahí os va vuestro rayo nooo otra vez uff creo que ha sobrevivido mi camarada eh el compa este ha sobrevivido no se como valen eso no no se como es hacia al Premium parece que y el A ver, ¿por aquí qué? ¡Ah! Hostia, me la he jugado un poco, ¿eh? Viniendo aquí ¡Ah! ¡Qué mal! No llega nadie, ¿no? Ni con asomo Se queda sin usar puntos ¡Ah! Este le queda uno Ninguno de estos enemigos tiene una marca, creo Al menos no la he visto ¡Joder! Vale 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 Diría incluso que esta parte está controlada Y que vamos a meter a esta señora aquí abajo para proteger aquí ¡Joder! No me lo creo ¡Tío! Vale, todo eso está... eso está bien Vamos a pasar de ahí ¡Bien! Están bastante contagiados pero no es suficiente ¡Joder! Pues resulta, al final, esta sí que parece que aquí se apaña Aquí le pego a un edificio Vale, ahí te quedas Entonces, a ver, estoy disponible Ah, bueno, vale, los de ella Efectivamente, el problema sigue estando aquí ¡Joder! ¿Pas en serio? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! No me he rescatado nada, hostia, estas ¡En serio! A ver, a ver, a un tiro de los buenos Vale Me arrendan más los disparos estos Solo porque Se hace una precisión muy Buena Vale Un poquito apañas Ni tan mal Ni tan mal Vale Ahí, soy tonto Vale, igual Ya que más da No es aguantaré una más Eso seguro ¿Me va a quedar ese? No Ni de coña Y este Se va A casa Madre de amor hermoso Una C Porque se ha muerto uno Y aquí otra C Porque Bastante pariza Uf De aquí nos salimos Mis camaradas Eh Ahí vamos a reunir al equipo En verdad ha sido un fallo Esto está bien Porque te da Tres objetos 455 Esencia Es que realmente Materiales y Materiales y oro Tío Más de esto Pero solo aquí Porque no hay nada más Así De alguno grandote Pero No Con los aldeanos Interesa más Ah, tenía esa casa Pensaba que tenía esa casa Mejorada al máximo Vale, vamos a hacer esto Vale, vamos a comprar La vidente O sea, es que no tengo un templo En esta room no tenía templo Porque no, no sé Nunca Nunca se dio el caso Y la verdad es que está bastante bien Eh Vamos a comprar la vidente ahora La vidente Deja de niebla De dos casillas Posición de posición Una fundación disponible Para dedicar a posiciones En el mío sin camino Posición exacta En el mío sin camino Hostia, no está mal Pero solo me quedan cuatro Realmente tendría que usarlos Para Borro y materiales Ah, mira Vamos a construir también Como total Solo voy a construir cosas Vamos a construir La segunda fuente de maná Porque de maná Se nos está quedando sin Vale Dos mil setecientos Balista elevada Catapulta Está subiendo Yo estaba a mitad de subir algo Sí, este Que sean siete mil Vamos a echarlo todo a esto Porque en total Esta room ya digo que no Lo cierto, mira Ya se veía Ya se veía la diosa Está embarazada Por algún motivo Algo del lore Una fuente de tus poderes La esperanza Los sueños La fe en el que abrió No me ha llamado mejor Para todos y para todos los demás Los humanos A causa de sufraje de naturaleza Así sean la vida Incluso los más profundos En la oscuridad 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 Ahora que recupo mis poderes Me dirigiría a todos los seres Yo a lo largo del espacio Y el tiempo Descubriría el grue Hasta el sueño Y el final Ok, nada Todavía no Eso está todo guapo Claro, ya no tengo héroe Para reclutar Ya no tengo Dinero para reclutar héroes Entonces, a ver Yelenka Mana Pues bastante Daño mágico Uff Bueno, vale, va Pestañeo Esto es que se hace un chop Se transporta a otros sitios Me está poco está tan bien Coración de recibida Cuerpo a cuerpo Esto no tiene mucho sentido Esto tampoco Tiro de proximidad Esto que hacía 20% de crítico 5% de crítico Esto está muy bien Estamos yendo un poco Por el lado del crítico Lo cual Está chulo El de la nivel 8 El de la nivel 8 El de la nivel 8 Es impulso Es que entra en el edificio Más 15 de daño O sea, es Subirle aún más El daño brutal Abuso Atacar a una unidad Por cada tipo De acción ativa Que afecte Más en el edificio De crítico Volátil Atacar a un tipo De año distinto Al anterior Bueno, pero Todos mis tipos De año son normales Vamos a poner esta De frente Que ya vaya A lo bruto Evasión No estaría mal Y hago un poco A críticos También La pistolera Va a críticos 100% Vale, tengo bastantes objetos En realidad Vale, esto es todo Putísima mierda ¿Verdad? Efectivamente Esto es todo Un desastre No sé qué vale más dinero 9, 13 Y 7 Pues esto Esto es de la tienda mágica ¡Uh! Cuidado Sí Tomo 3 Vale Y varita 2 Respecto a varita 1 Creo No, pero tomo 3 Mejor Sí, sí, sí Escudos Escudos creo que nadie usa Bueno, sí usa ella En la segunda Tal Pero el resto de armas Son a dos manos Entonces escudos No sé yo Grabas de brujo Bloqueo Daño por veneno Esto estaría bien Para el venen Para el envenenador Ok El loco este Que mete tanto veneno Baja un poco el daño Pero sube la armadura Y le Y le mete Y le mete eso Vamos a equiparse Que si no se me va a olvidar Que es para él Ah, vale Esto es todo lo del otro Voy a poner arma secundaria Porque mira Esto es peor Bueno, sube el daño Esto es mejor Brutal Esto realmente está bien Esto es peor Vale Y esto va Para ti Vale Hay alguna cosilla Por ahí en la tienda Podemos comprar un héroe Pero podemos O sea Si compramos un héroe Podemos comprar un héroe Bajito A no ser que venda Un montón Claro es que este va de 200 Que sería el interesante 238 A lo mejor Creo Saco oro Y pillo otro héroe Es que otro héroe Al final es lo más Rentable ¿Sabes? Esta es la de las armaduras Bloqueo Daño por veneno Podemos intentar Hacer que este sea Un verdadero Abrupto Del veneno Lo baja todo Un poco Le baja todo Te baja todo Un montón O sea Realmente No sé yo ¿Quién más hace veneno? Alguien más hacía No me convence La capucha esta Se voy a poner Porque no Porque no tiene capucha Vale Ojo Estos son los guapos ¿Vale? Estos son los del Podemos Quitarle el escopeta Y ponerle un arco corto Hace menos daño Pero creo que tiene Mucha mejor O sea Con que vaya a distancia El resto va un poco igual Me hemos dicho Hay alguien que Hay alguien que no lleva casco ¿No? Sí Ella no lleva Nos sale algo Súper épico Tío De gladiador 3 Esta tenía Gladiador 2 Es mejor En todo Pues mira No ha salido nada Interesante Con una maldita Hostia No está mal Para la maga Voy para la maga La corona Conte una Con una maldita Y tú ponte Tu esta Gladiador 2 Tu esta 3 Aquí no hay mucho Interesante La verdad Alguna cosa Pero De hecho Teniendo 4 Trabajadores Esto a 40 Esos son 210 215 De oro Estoy pensando O sea Estoy pensando En reclutar A otro Nos faltan 13 13 de oro 13 de oro Es cualquier Mierda Estas Pues Oh En serio 5 de oro Jolín Pues me he ido Los Me he calculado Fatal La verdad Lo siento Vale Pasa que Me acabo de dar cuenta Los edificios Requieren oro Para Para repararse Entonces no voy a poder reparar Lo que tengo destruido Esta mierda Requiere Materiales Ah de hecho No hay ninguna destruida La que han destruido Es esa de ahí Si si Pues vamos a quitar Esto de aquí Y vamos a traer A Charlene Bienvenida Al equipo Que tienes Que tienes Que tienes Pistoletazo Usted es de nivel 1 Eh Vale Puedo recuperar Alguna lanza O alguna Mierda Estas No tendrías No tendrías Lo vendido Entonces Charlene Vamos a ver Exactamente Que vas a ser Tú Porque no lo sabemos De vida Bien Osea No tiene nada Excesivamente Llamativo Pues Puedo hacer otra Envenenadora Cuidado Cuerpo a cuerpo Vale Si va a ser Envenenadora Cuerpo a cuerpo Entonces 6 1 Esto está bien 1 2 3 4 5 Y 6 Full venenos Vale Uh Rico Vale 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 No me está saliendo Daño por veneno Hostia Vale Ah vale Aquí está el daño Por veneno Mágico No Va a ser Va a ser física 100% Multigolpe Me da igual Daño físico Poder de crítico Va a ser físico Físico envenenador También Bah Una veneno Vale Entonces tienes otro Personaje que va A venenitos Tiene una pistola De mierda Y habrá que comprarle Habrá que comprarle Algo Si vendo su pistola ¿Cuánto cuesta Su pistola? ¿Por cuánto se vende esto? Por 4 y por 3 7 en total 7 7 No voy a pillar Esta Pues si no tendría 20 20 monedas 20 monedas No me da para nada Físico Decente Es la vieja Lanza Del otro Hostia Ojalá no hubiera vendido esto Pues en total Son 23 No hubiese venido bien Tener esta Bueno Sí Hay que vender Esto Y esto Sí pero cuidado Armadura cero O sea Tiene una armadura malísima O sea Hay que mantenerla Detrás de Detrás de todo Vamos Vale Luego Ahora viene la verdadera historia Que es Todo lo que esté Todo lo que esté dañado Todo lo que esté dañado Hay que repararlo Eso para empezar Y ahí ya se nos van a ir Una barbaridad de materiales Al final no hemos usado la vidente Fíjate tú Se ha quedado en nada Esto De eso se nos va a ir casi todo En reparar Las grandes que venían de ahí Yo creo que no aguanto Yo creo que no Sobrevivir No era sobrevivir Pero Lo tendremos que intentar Ah me queda una curación Pues mira que bien Estas están al máximo Estas sí Y estas no Y tenemos al menos Un tipo de Defensa secundaria Aquí tengo un miedo Tío Estoy por plantar esto Aquí Solo por lo que pueda venir ¿Sabes? No lo sé No lo sé No lo sé Me da mucho respeto La siguiente ronda Tío De hecho yo metería A esta persona aquí Y que se tanquee Ya un poco esto Y aquí hacemos La de la otra vez Tú te vienes aquí A destrozar cráneos Tú te vienes con él Tú te quedas aquí A darle con el arco Y tú te vienes aquí A morir Porque tú No tienes tanta No tienes tanto O sea Este tiene bastante O sea Pegado bastante y tal Pero no tiene tanto Aguante ¿Sabes? No lo sé Hay miedo Por supuesto Pero Con que no cometamos Ningún error Tontísimo Como antes Creo que podemos Dios ¿Qué es eso? Vale Esto es una Esto es una jodienda ¿Qué hostias es eso? Maldito Parece que vuelan Tío Y no tenemos aquí Un muro Y no viene nadie Por aquí Tío Me jodieron Sabes que esto pasaría Tío Que te dice Que vienen por aquí Pero en realidad Vienen por aquí Por eso la vien Te hace falta Para que de verdad Veas por donde vienen Esto da un poco de igual Pero aquí no tenemos problema Y estos Bueno Estamos ahí Hostia El maldito Bien Vale Ya está bien La arquera No está mal Este Vamos a traer La arquera Aquí Porque este O sea No Claro Este no es arquero Este Tiene que intentar Llegar Como sea Todo lo que pueda hacer No están No están tampoco Muy pegados Tampoco va a servir De nada Hacer un Sabes Vamos a seguir Más con esto Vale Bien hecho Ay no Qué mal Qué mal Esa Qué mal Tener A estar Esa Ahí La arquera La arquera No No Igualmente Tampoco la quiero sacar Prefiero que esté por aquí Haciendo Haciendo daño Esto que hacía El tiro poderoso Era como muy fuerte Pero menos Precisión Uff El arco El arco Es finisher El arco No hace tampoco Tanto O sea El arco Es para ir Pegando Y con el arco Vas acabando Qué desastre Espera Queda esta Este hay un maldito De esos Por ahí También Fargo va esto Perdón Ah Me ha robado Maná Hijo de puta Desgraciado Me ha robado Maná Esto fastidia Es que ni siquiera Puedo pasar Ni siquiera puedo pasar Tío Me ha condenado Por esto Por tener a este tío Aquí Tío Sincere menos mal que la maga está menos mal que es mi madre es que se entran volando que vamos a hacer vamos a acabar con este no no es suficiente no es suficiente ahora no da igual me da igual se va a morir del asco me voy a quedar aquí para el veneno comete esa en serio venga hombre me queda una vale un puñetazo me pongo en este modo vale vamos haciendo finishers ahora ahora este incrementarle vale pues cuantos hay dentro a todos esos se considera que están dentro es que si me cuelo por aquí no va a haber que hacer una eluvión otra vez pero igual me tengo que colar para matar a uno no porque si me vengo aquí no le doy no no tengo visión seguramente esto sea una mala idea hostia en serio que no porque hay muchos enemigos en medio ahí si esto es una mala idea pero yo que se lo de este pobre es es criminal madre de amor hermoso madre del amor hermoso y ese uff madre del amor hermoso que hace me ha dado susto es que ni siquiera llega es que es un pobre es un pobre inútil ni siquiera llega a cruzar sabes ah no si si oh dios vale voy a hacer algo ni que sea no me lo creo está haciendo cosas a ver tú tienes un problema eh que se sale de aquí como va a salir de aquí claro esto no me saca de aquí como comprenderás hay que ha fallado bueno hace lo que puede ella eh la maga la maga aquí tiene que darlo todo volveremos a ella luego aquí hay un pequeño problema que es este ya que es que está esto llenísimo o sea que esto se va a llenar hasta tope pero es que está este pero es que este está también dentro aquí está el cepillo ya es estos estos tienen que ir ella tienen que ir la arquera es que ni siquiera los mata tío ostias se destruye mi propia muralla esto es una mala idea te lo puedo decir yo ya ah es que al pavo este no le puedo dar claro porque está ahí metido se ha metido ahí ese turno no le puedo dar madre mía la maga tú la que tiene que hacer no jodas ah qué cruz ah en fin lo que tenga que ser ah ha de un golpe de un golpe ha sido madre del amor hermoso pues nada aquí termina nuestro intento no puedo bloquear nada fracaso bueno no pasa nada así que la siguiente empezaremos directamente desde la noche siguiente a esta ya está es lo que hay el siguiente capítulo ya habré llegado de nuevo con un nuevo regocijaos o tierra y mar ya que traigo presentes conmigo puede pueden otros verte por desgracia no y después de seguir en el cielo de vies para ver en el mundo físico en vuestro mundo sólo puedo observar con impotencia como mis hijos sufren y mueren el único modo de ayudar a mis rebaños a través de vos mi recipiente sagrado mago adicional lo que aumenta lo que aumenta su salud máxima bien la edición es de lanza no puede perder los objetos en tu partida ole y esta pues tampoco pues vamos a meter ahí donde esto lo tendremos a la siguiente y todos tendrán un poco por esto está bien también los atributos de las posibilidades ser un poco comunes debería comprar todo lo que sea objetos y mierdas y luego ya comprar lo que sea permanente pero es que todo lo que sea permanente me mola pues nada próximamente volveré a intentarlo lago burgo intento 3 de presagios es que no hay ninguno que sea mejor o sea está este punto más cercano por el calcetanillo está algo más lejos pero entonces tengo que tengo que quitar esencia y tengo que quitar movimiento o daño es que no quiero quiero dejar los básicos que me parecen muy chulos luego ya ya haremos otras combinaciones ala pues próximamente más saludos a todos hasta la próxima adiós